Estamos en un torneo relámpago de fútbol de mujeres, acá en la cancha de Barrio Güemes, en la Villa 31. Este torneo relámpago lo organiza la Liga, nosotras jugamos, en el marco de la Asociación de Clubes de Barrio y Deporte Social, promoviendo el derecho de la mujer al deporte, el derecho al juego. La verdad está buenísimo lo de la Liga, que se pueda hacer como una jornada fija ya de las pibas jugando y ocupando las canchas sobre todo, que me parece que es lo más importante. Disfrutando no solamente de ganar y todo, pero disfrutando del juego en sí. Es una jornada sumamente linda. Me parece fundamental que se empiecen a dar estos espacios, más en los barrios y en las villas, que es muy importante que la mujer empiece a acopar estos lugares. Un espacio donde encontrarnos, donde encontrarnos mujeres, donde encontrarnos un montón de generaciones de pibas, reconociéndonos, compartiendo actividades, pero también problemáticas, como abrazarnos en ese sentido. Me parece que es recontraimportante reconocerse como esta otra forma de hacer feminismo desde las villas. La oportunidad que tenemos todas las pibas que jugamos al fútbol, o en una canchita del barrio, o en el potrero, o en una cancha alquilada, de encontrarnos y competir y saber que somos muchas más las que estamos jugando a la pelota. El campeonato se está desarrollando bárbaro, son muchas las pibas que están participando y eso es lo que queremos alentar desde nuestra organización y desde lo que pasa aquí con el fútbol. Creo que el fútbol en la Villa 31 es muy importante, es distintivo del barrio y las mujeres en este momento histórico no nos quedamos afuera de eso. El fútbol es una herramienta recontra zarpada, que la recomiendo porque lo veo y pude compartir con las pibas de la nuestra, linkeando desde un montón de lugares donde tenemos similitud con la cultura hip hop, que también está reconociendo y generando o cultivando un nuevo feminismo, que tenga que ver más con nuestras problemáticas y con nuestras cuestiones. El fútbol femenino no está de moda porque hace un montón de tiempo que hay pibas jugando a la pelota. Nosotros siempre decimos que por ahí cuando éramos chicas no teníamos tanto la oportunidad de jugar en un lugar donde se dé para hacer fútbol femenino, así que ver a pibitas jugando desde re chicas hasta nosotras que ya somos como las más viejas, está re bueno, súper disfrutable. Con la selección viajamos a Estados Unidos, tenemos una gira de cuatro amistosos y la verdad que venir acá es como que un poco te llena el alma antes de salir porque ves que lo que por ahí la selección está recibiendo en términos de apoyo mediático y lo demás está también generando mucho entusiasmo en los barrios y entre las más nenas. O sea, me parece que es re lindo que ellas ahora puedan tener jugadoras así ídolos en vez de solamente estar viendo a los varones. Así que me parece por ahí un lindo contraste ponerle estar acá con las chicas que ahora están arrancando y después poder viajar con jugadoras que están realizando sus sueños. Estamos viviendo unos días importantes para el fútbol de mujeres después de los anuncios de profesionalización y desde la nuestra fútbol feminista que trabajamos en el barrio desde el 2007, seguimos apostando a las divisiones inferiores y al desarrollo del fútbol de mujeres. La profesionalización del fútbol femenino es gracias a que hay un movimiento de mujeres atrás empujando hace muchísimos años que la AFA por fin las reconozca, que las considere trabajadoras del deporte. Ahora hay que poner toda la atención en que se cumpla todo lo que se dijo, en que haya inferiores y en que las pibas podamos tener cada vez más derechos a la hora de jugar a la pelota y hacer cualquier deporte. Creemos que la profesionalización no es solo el salario y que depende de muchas más cosas el acceso al deporte, sobre todo el acceso al deporte para las pibas de nuestros barrios. Hay un montón de pibas que están quedando afuera y hasta que no estemos en igual de condivisiones que nuestros compañeros los varones no vamos a parar. Gracias.